Alcalde, ¿qué te trae por los gladiolos? Mira, si te vas a dar un paseo, no manches el barrio que me los encuentro en el suelo, ¿vale? A ver si le das un poquito más a la limpieza, Bermúdez. No puedes hablar en la calle, ¿qué pasa? Aquí no debates, no... No debates conmigo aquí. ¿Debate conmigo? Lo tienes todo sucio, todo manchado. ¿En serio? Ven, dímelo, ven. No pasa nada, no pasa nada. Parece mentira, alcalde. José Bolorino, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Sandro Pérgola. Y perdona, que si no te importa el teléfono voy a tener en la mano todo el rato. Bueno, sentido común Canarias. Cuéntanos, ¿qué es sentido común Canarias? ¿Por qué te presentas? ¿Vas al Parlamento y al Ayuntamiento de Santa Cruz? Lo primero de todo, darte las gracias por poder contar conmigo y con los ciudadanos, porque contar conmigo es contar con la ciudadanía y viceversa. Me decías de hacer una entrevista, llevamos muchos años conociéndolos en cuanto al tema mediático, y me decías que fuera a verte al García Sanabria o en algún despacho donde he visto, porque te sigo. Es verdad que te sigo, no solo lo digo. No hay que parecer bueno sino serlo también. Bien, he visto la de Ani Orama, que la has hecho en el García Sanabria, citaste en el mismo lugar a Fernando Clavijo, actual presidente del gobierno. Yo te pedí que por favor hiciéramos la entrevista en la calle, porque los bancos de sentarse son mi oficina. Siempre hemos elegido de la roca para pensar, y en Tenerife, en Canarias, tenemos la suerte de esto que hoy es de fondo, que es la brisa del mar. Y detrás la montaña, que es el barrio que me vio nacer. En esta curva, justamente mi padre, Descanse en Paz, que provenía del barrio de Cuadermeja, que está a algunos kilómetros de aquí, coincidía con mi madre en la guagua. Y mi madre lo reconoció siempre porque se vestía igual. Hay mucha gente que me dice, siempre has vestido de negro. Mi padre le encantaba el negro y va casi siempre vestido igual. Y gracias a eso mi madre se fijó en él. Y de ahí salieron cuatro hermanos maravillosos entre los que estoy yo. Y toda mi vida ha girado en torno a los barrios, a Naga y lugares como este, Valleseco. Por eso hoy lo llevo en el corazón y detrás de mí el lugar que me vio nacer. En el año 2015 confluí por primera vez a las elecciones, con sentido común, que era el partido el 22 de abril. Las elecciones fueron el 24 de mayo. Y me quedé a 600 votos de ser concejal en Santa Cruz de Tenerife. Hablando de la cercanía de la gente, a partir de ese año pudimos comprobar como partido voy a dar nombres, porque la política tiene titulares. Ignacio González, su padre a día de hoy está en prisión, se presentaba por CCN. Inma Évora, a día de hoy, hace tres meses, coincidiendo casi con la llegada de las elecciones de este año, creó una sociedad. Pero recuerdo que en el 2015 decía que él iba mal, que era hora de hacer un parón porque no salió a Santa Cruz. Guillermo Guigú dejó la política. Corrales, que se presentaba por Nueva Canarias, que vuelve a presentarse este año Nueva Canarias, y por Tenerife no cogieron representación. ¿Sabes lo que hicieron, Sandro? Se fueron. No los has vuelto a escuchar políticamente. Bolorino, sentido común, y los 1.857 votos que confiaron en mí, seguimos en la calle desde aquel día. Solo hay que ver que cada año que ha pasado, desde el 2015, el 16, el 17, el 18, y sigo aquí el 19, tú mismo me has entrevistado. Sandro Pérgola, la prensa, la radio, no entrevistan a alguien que no está en el candelero. Entonces estoy en la calle. Entonces claro que conozco a la gente, justo detrás tenemos el Baroasi, donde está Jacobo, la farmacia de Pedro, hay que estar en la calle. Mi aspiración no es la política, mi aspiración es ser yo mismo, ser yo mismo es estar en la calle. ¿Por qué necesito la política? Porque a veces cansa ir con el móvil, gastar tus megas, estar hasta las tantas de la madrugada gastando tus recursos, cuando la política te da recursos que el pueblo paga de manera impuesta, por eso se llaman impuestos, y esos recursos deben utilizarse para derribarlos al mismo lugar donde vienen, que es el bolsillo del ciudadano. Si no hay asfalto adecuado, si no hay tema para costas adecuado, si los vecinos gastan cada vez más en guagua, si estamos pagando un servicio de aduana que es el AIE, en el arbitrio, y aunque compres algo en España, tienes que volver a pagar la aduana en Canarias como si Canarias fuera de otro planeta. ¿Qué quiere decir? Que hay que solucionar las necesidades. La tendencia política de sentido común es el problema del ciudadano. No hay colores, no hay izquierda, no hay derecha, no hay formaciones políticas con distintivos. No, yo soy bolorino, tú eres un ciudadano, vienes y lo que tú necesites, yo voy a intentar resolvértelo sin prometerte que lo pueda hacer. Entonces yo quiero utilizar los recursos que el pueblo te da, el dinero del pueblo, el movimiento del pueblo, poder escuchar al pueblo, ya está bien de yo solucionar lo que los concejales y alcaldes deben hacer con tan solo un teléfono móvil, porque creo que ha quedado constatado que yo soluciono el día 6 de agosto del año 2018, 48 millones de euros invertidos en la RTVE Canaria, y soy yo con un teléfono móvil el que muestra a todos los canarios, que son 2 millones de personas, lo que sucedía ahí donde podía haber muerto gente. Eso no son recursos aprovechados, Sandro. Sentido Común es un grupo que repite casi prácticamente todos los del 2015, porque siguen confiando en mí, porque soy un líder que ellos eligen. Al líder lo dice el pueblo, al jefe lo elige la empresa. Esto no es una empresa, un grupo de personas que son más de 30. Mi número 2 es Elena, doctorada en psicología. Mi número 3 es Lionel Enríquez Torres, que son las siglas de su bufete de abogados, LHT. Todos son licenciados. Marcos es el número 4, Celia es una profesora. ¿Por qué te estoy dando los datos? Tenemos un economista, un arquitecto, porque Sentido Común tiene firmado en sus estatutos, te lo resumo muy breve. Imagínate que sacamos dos concejales. No entra mi número 2, eso no ha pasado nunca. Entra la persona que vaya específica a la materia que nos toque. Si cerramos urbanismo, que no nos van a dar porque a ellos les gustan las perritas, a los que están en el ayuntamiento, tengo un arquitecto que sepa interpretar lo que lee, que no necesite cinco asesores que se lo indiquen. Entonces esos cinco asesores se van a volver a donde estaban, y si no estaban en ningún lugar se van a volver a su casa. Si nos toca economía, si nos toca hacienda, tengo un economista, el amigo José. Si nos toca seguridad, tengo un bombero que con 20 años de experiencia para que sea el director de seguridad, Eduardo Luna. Si nos toca asuntos sociales, tenemos a Elena o tenemos a Celia que es magistrada, o sea, perdón, ha estudiado magisterio. Tengo nueve abogados en el partido, o sea, del 1 al 25, todos son licenciados de manera simultánea e igual e equitativa en el Parlamento. Y por supuesto, modo cremallera, hombre-mujer, hombre-mujer, hombre-mujer. Tuve que quitar chicas. Tenía 23 chicas en un partido de 30. Tuve que cortarme porque al final va a parecer que es una estrategia política. No, hombre-mujer, hombre-mujer. Quédate con un detalle. No solo tengo la lista más preparada, sino que confían en mí. Si sacamos dos concejales y Elena, que es psicóloga, nos toca arquitectura, nos toca urbanismo, Elena va a entregar su acta como concejala. Está firmada en los estatutos de sentido común. O sea, confían tanto en mí que vale, ya se presenta. Pero si lo que nos toca es urbanismo, ¿qué hace la psicóloga ahí? Que eso es lo que está pasando ahora. En urbanismo hay una persona que no es arquitecto. En la policía local hay una persona que no tiene temas de seguridad. El portavoz de Coalición Canaria es periodista y estaba en la policía. Que hace un periodista en la policía. El alcalde, cuando entró al ayuntamiento, que venía de turismo, no era sin una persona un ciudadano. Él no tenía estudios. Y se hizo abogado estando en el ayuntamiento. ¿Qué diferencia había entre ese Bermúdez y este Bolorino? Si nosotros entramos con lo mismo. Con nada, con nada no. No, con nada quiero decir con ninguna carrera. Porque yo tengo hecho mis estudios, tengo mi graduado, he sacado mi bachillerato, estudié incluso FP, lo dejé porque tuve que entrar al ejército, cumplí con España. Entonces, que mi plataforma no está preparada. Que vengan a preguntármelo directamente. Creo que es la más preparada que hay en Canarias. Y no son elegidos a dedo. No son mis amigos. Son profesionales en sus materias. Porque a los nueve abogados del ayuré no los conozco. Pero todos los días, ninguno de los que están conmigo está en el paro. Ni es amigo de él. Te voy a dar un dato en directo. Ahora que la gente está viendo esto. José Alberto Díaz Estebane, que lleva más de 20 años en Coalición Canaria, se va al Parlamento. ¿Sabes a quién dejan la lista del Ayuntamiento de Santa Cruz? A su mujer, Pilar Machín. 4.000 pavitos que va a cobrar ella y 6.000 que va a cobrar él, son 10.000 euros para la misma casa. Pero los cobrarías tú también si entraras a formar parte del gobierno y fueras la llave, a lo mejor, de gobierno. En sentido común se van a quitar choferes. El alcalde de Santa Cruz, que no entiendo por qué, tiene cuatro escoltas y cuatro choferes, que son policías locales. Pero los escoltas son porque la ley lo dice así. La ley dice que los puedes utilizar. No que sea obligatorio. La ley también dice, de grandes ciudades, que puedes cobrar de 60 a 88.000 euros. El alcalde de Santa Cruz cobra 68.000, pero el de La Laguna, que ejerce lo mismo y con 60.000 ciudadanos menos, cobra 88.000. Y el del Realejo, Manuel Domínguez, que gestiona 35.000 ciudadanos, cobra lo mismo que el de Santa Cruz, que gestiona 215.000. La ley lo pone, pero es moralmente correcto. Ahí no se utilizó el sentido común. ¿Tú qué harías? Yo, por supuesto, adaptarme el sueldo a mi trabajo. Pero mira, voy a quitar asesores. Ya ahí estamos recogiendo dinero que se malgasta en estas personas y se devuelve al bolsillo del ciudadano. Voy a quitar choferes. Habrá un servicio en el ayuntamiento que mueva a los responsables del ayuntamiento. Tengo reunión en La Laguna, subo a La Laguna, luego vengo a recogerle. Tengo reunión en Santa Cruz, ese que llega lo traslada al otro. Ponle tú dos o tres personas, pero choferes específicos o escoltas específicos. No estamos en Nueva York ni en los cinco distritos. ¿Y esas cosas están reflejadas en tu programa? Eso está en los estatutos de sentido común. No es mi programa, está escrito y firmado por el partido. El concejal que imagínate que se vuelve malo y dice, pues mira, no voy a ir con bolorino moralmente. Cuando llega a las elecciones y sale el segundo concejal, concejala en este caso y me dice que no quiere entregar su acta, yo no se la puedo quitar. La puedo echar del partido, pero el acta te la entrega el pueblo. Eres un concejal electo, pues estás cuatro años de manera independiente, sin yo hacerte caso ni darte ningún recurso, y te despido de sentido común dentro de cuatro años. Pero eso no va a pasar. Pero tú has elegido bien a la gente. Gente de corazón, gente con sentido común, Sandro. Yo eliminaría el cabildo de todas las islas. Y te explico por qué. El Parlamento de Tenerife ingresa el dinero a los ayuntamientos. Los ayuntamientos aumentan. El Ayuntamiento de Santa Cruz tiene mil millones de euros de presupuesto, 250 en cada año, un total de mil millones prácticamente en la legislatura. Si yo elimino el cabildo, me cargo a todos los funcionarios, no que la gente pierda el trabajo, vuelva a sus puestos de trabajo habituales, personal de confianza, etcétera, etcétera. Fernando Clavijo tiene 36 asesores, ¿vale? Si yo tengo específicos en la materia, no le hacen falta asesores porque interpretan lo que están leyendo. ¿Por qué voy al Parlamento? Puedo quitar el rodaje de las carreteras. Si tú tienes 100 carreteras en tu municipio, si no tienes 60 óptimas, ¿yo cómo te voy a cobrar un rodaje? Resulta que yo tengo un accidente, te estoy pagando la cera, la farola y la palmera, pero si tengo un accidente, mi seguro de responsabilidad civil te tiene que pagar la cera, la farola y la palmera. Si ya te lo estoy pagando en el rodaje, entonces para que estallas a mi seguro de responsabilidad civil. Las personas que vivan a 35, y todo esto solo se puede hacer desde el Parlamento, las personas que están por encima del cabildo, las personas que vivan a 35 kilómetros de su puesto de trabajo, tú que regenta mucho el puerto de la Cruz y el sur, vas a poder coger la guagua gratis hasta tu puesto de trabajo, más de 35 kilómetros. Cuando tú llegas a Santa Cruz, por ejemplo, te obligo a que cojas el tacio o la guagua, promuevas el servicio público que no te estoy cobrando en la autopista. ¿Qué pasa? Tú imagínate que ese servicio lo cogen 3.000 personas, hay 3.000 coches menos en la autopista, 3.000 cubiertas que no se gastan, 300 euros en gasolina de cada persona que no se gasta el mes, un rodaje que no tienes que pagar. En el cabildo, cuando se nombró, no sé por qué mezclar la política con la iglesia, el presidente del cabildo nombró a la morenita, a la virgen de Candelaria, presidenta honorífica del cabildo, mezclando la política, que es algo real, con el evangelio, y fletó guaguas gratis para que todos los vecinos de Candelaria que no pudieran venir, vinieran gratis en su guagua. Pero no fleta guaguas para el carnaval, que entran, dicen 400.000 personas, al recinto de Santa Cruz para pasar el carnaval. ¿Puedo ir al hospital del sur y al norte? Quiero poner el circuito de Tenerife, que no es la prioridad, pero mejora la vida de muchas personas porque no se matan en las carreteras, y podemos poner Tenerife en el mapa mundial del automovilismo y del motociclismo, lo quiero poner en el espacio de la refinería. Hay 600.000 metros cuadrados, 15 veces lo que se pasó en el recinto del carnaval, ponemos allí parte del carnaval, hacemos una especie de zambódromo como en Brasil, creamos de 5.000 a 10.000 aparcamientos nuevos para los vecinos de Santa Cruz, y lo que entre por la TF4, que es la avenida marítima, entra en el recinto ferial y aparca. Y encima te monta un circuito global. No se han hecho porque no hay políticos con sentido común, Sandro. A la gente no le gusta que le diga las cosas claras. La sinceridad no mancha la boca del que la dice, pero sí la conciencia del que la oculta. Y como yo soy un tío transparente, con que viste, me diste, ven guapito, llevo tenis, llevo un pantalón chino suave y llevo una camisita y una chaqueta de rejilla. ¿Por qué? Porque voy en la moto, quiero que en la rejilla me dé fresquito. Buenas tardes, hermano. Voy con este pantalón porque me siento cómodo. No necesito ponerme guapo, porque cuando tú hablas claro que alguna persona, el alcalde de Santa Cruz y los alcaldes, cuando van a las zonas residenciales, se ponen corbata y chaqueta. Yo no te esperaba con corbata tampoco. Por supuesto. El otro día me encontré al alcalde de Santa Cruz en Los Gladiolos. Estábamos haciendo la misma visita. Yo me quejaba del malestar del entorno y de repente, me veo en el suelo dos flyers del alcalde de Santa Cruz y pone una Santa Cruz limpia y verde. Pero tiras el papel al suelo. Bueno, tampoco sería culpa de él. Paré a Bermúdez en la calle y dije, José, ven aquí. Así como te estoy hablando. No le grité, sino como estaba a 50 metros. Le digo, mira, ya que no me puedes vetar en la calle, como si haces en las televisiones, ¿por qué no vienes aquí y hablas conmigo en la calle? Se dio la espalda y se fue. Esa es la respuesta que da el alcalde de Santa Cruz a todos los ciudadanos de Tenerife. Tenerife tiene 933.104 personas censadas. El Ayuntamiento de Santa Cruz, 215.014. Y Valleseco hay 5.000 ciudadanos. Betty pregunta si han visto a Bermúdez, que es el barrio donde dice que él que es, aunque haya nacido en Gran Canaria. Ese edificio grande que tienes ahí, el primero, era de su padre, Severiano, una persona maravillosa, que creó junto con tres amigos la primera asociación de vecinos de Anaga. ¿Tú crees que Bermúdez representa a Valleseco cuando aquí ni lo conocen? El Cori, el Alimán, una playa hundida que lo llevan prometiendo. Los 16 años de Cerolo y los 8 de Bermúdez y el que está pasando por Valleseco hoy soy yo. Todos ellos han salido en despachos, en oficinas, en sus coches. Cuatro escoltas, José Manuel Bermúdez, policías locales, pero el 31 de diciembre del año 2018 solo habían 6 policías en todo Santa Cruz. El alcalde tenía el 80% de la policía trabajando para él ese día. Dos ciclistas. Hola chicos, buenas tardes. ¿Podemos aprovechar el... Dijeron mi nombre, ¿no? Sí, sí. ¿Podemos aprovechar el recurso de los chicos? Un segundito, los ves ahora de fondo. ¿Vale? Un carril, un carril específico para ciclistas. Te explico por qué. Un carril de tráfico lento. ¿Qué es difícil de hacer? No, lo pones a 40 km por hora, es el de la derecha, el otro tráfico normal, en vez de colapsar ahora la acera para los peatones que van en silla de ruedas. Desde el abordo, o sea, desde el barrio de la Alegría hasta San Andrés, no hay ni un baño público y la gente cuando corre se le llena la uretra, le dan ganas de miccionar, a otros le dan ganas de defecar o de dar de cuerpo y no hay un solo baño público, pero sí lo pones al lado del parque de la Granja donde todo el mundo lo ve, al lado del ayuntamiento. Oficinas descentralizadas de la policía local para la gente de Anaga, taxis específicos para la gente de Anaga. Sentido Común, Sandro, el balneario está cerrado que era una de las maravillas, de las siete maravillas de las Islas Canarias. Vamos a crear, como ya está obsoleta, la Casa del Mar que va a los baños y no tiene ni agua, vamos a ponerla ahí. Por ejemplo, sentidocomuncanarias.com pero el que quiera saber cualquier cosa de mí, del partido, de lo que va a pasar en Santa Cruz, 600-303-860, 600-303-860, 24 horas. Si llamas al ayuntamiento de Santa Cruz a partir de las 2 de la tarde nadie te va a atender al teléfono. Llamas a Madrid a las 5 de la mañana y hay personas específicas que te van a atender. Si Madrid es España, si Canarias es España, ¿por qué los ayuntamientos estos independientes donde hay 31 ayuntamientos diferentes en Tenerife tratan a sus ciudadanos como 31 ciudadanos diferentes? No, el Canario es todo igual y por eso sentidocomún va a tratar al ciudadano como lo que es ciudadano. 24 horas servicios en el ayuntamiento de Santa Cruz con sentidocomún. Acabo de conocer a Héctor, tu compañero, tu editor. No sé si tendrá calidad la cámara porque estamos al sol pero yo voy a pinchar aquí y quiero que tú te acerques y digas qué número de WhatsApp ves aquí sin leer. Por favor. 983. 983 WhatsApp. Le voy a dar a las líneas azules. Tú podrás decir coño, es que este tío no atiende a la gente. No, es que aquí hay una demanda que no está dando el ayuntamiento y la gente recurre a mí. No es que yo no atienda a la gente, es que no puedo con los pocos recursos que tengo. Yo me postulo al alcalde pero se empieza como concejal, soy una persona humilde. Yo lo que te voy a decir puede parecer un poco petulante pero confío en mí mismo y en la gente. Yo sé que el 27 de mayo ya voy a ser concejal. Lo próximo es ser presidente del gobierno de Canarias, Sandro. Yo no quiero ir al parlamento por ir. Lo que pasa es que el parlamento puede elevar propuestas al Congreso de los Diputados como parlamentario regional. Hay 17 comunidades autónomas, dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla y dos comunidades autónomas que tienen las islas que son Baleares y Canarias. Yo quiero representar a mi pueblo pero que mi pueblo venga conmigo. Ani Oramas tiene 3.000 euros en taxi. Claro que quería trabajar en Madrid, Ani Oramas tiene su casa en Madrid pero cobra como si no la tuviera 1.800 euros más aparte de su sueldo de 5.000 y pico euros. El de Podemos, Alberto Rodríguez que no se ha quitado los grelos y habla muchísimo del medio ambiente pero cuando le dicen de cerrar la refinería dice que no porque tiene excedencia en la refinería. ¿Cómo hablas del medio ambiente pero no quieres cerrar la refinería? No te dan pena las 1.500 personas entre ellos soldadores que han perdido su trabajo como nuestro amigo Ruman Cerdeña de Ofra. Si no te importa tú no perder el tuyo pero quieres estar en excedencia y cobrar. Los diputados de Podemos presumen de que solo cobran una parte de su sueldo. ¿Vale? Eso es un error que cobran una parte de su sueldo. Lo que pasa que la otra mitad va derivada a empresas amigas de Podemos que ellos le nutren un poco de dinero y el resto del dinero para su partido 900 euros. O sea, yo como si ya no te pago para que tú solo cobres la mitad y el resto para tu partido. Déjamelo en mi bolsillo entonces. Entonces cuando me dijiste cuánto voy a cobrar cuando yo llegue al ayuntamiento ahora no quiero mentirte y yo vea la calidad y la cantidad de trabajo que voy a hacer yo estimaré cuál es el sueldo pero los 6.000 que cobra el alcalde te aseguro que no. Mira, a bote pronto te digo que yo con 3.000 euros aún siendo menos de lo que cobro ahora con mi participación de publicidad que tú sabes bien que tengo muchas empresas a mí me vale porque esos 3.000 euros yo los gestiono por otro lado con mis empresas privadas que hago publicidad y que puedo seguir haciendo cosas porque no voy a perder mi vertiente mediática no solo voy a vivir yo sino que me debo ahora al pueblo pero de momento nadie me puede achacar nada porque aún no trabajo para ellos hay que votar el día 26 de mayo, Sandro. Mis amigos me están diciendo que los partidos políticos los están llamando ofreciéndoles limpiar un jardín arreglar una papelera o pintar una valla a cambio de 50 euros y a cambio de que vayan a ensobrar sus votos que pagan con el dinero menos comprar a la gente por el voto ha salido en la prensa que Coalición Canaria ha ido a dar comida y también ha llevado sobres de Coalición Canaria y la culpa no solo la tiene Coalición Canaria del 2011 al 2015 Coalición Canaria gobernó junto con el PSOE del 2015 hasta hoy 2019 Coalición Canaria ha gobernado con el Partido Popular necesitamos un partido que tenga un líder y que nadie esté por encima ni siquiera Pedro Sánchez Sentido Común es un partido específico para el ciudadano y solo hay un líder y se llama Bolorino yo no quiero ser tu amigo quiero ser tu representante yo no voy a darte dinero porque me ensobres porque ayer por la noche en más de 20 escaleras de 20 barrios diferentes se estaban ensobrando los sobres de sentido común pero no los ensobraban para mí los ensobraban para ellos porque van a ir a votar a las urnas sin que yo les pague sin que yo les dé una valla sin que yo les dé un puestito de trabajo pan para hoy y hambre para mañana conmigo en el ayuntamiento es pan todos los días ¡Suscríbete al canal! y